La Dirección de Servicios Comunales en Granma reajusta las estrategias de trabajo para garantizar estabilidad en la prestación de su objeto social. Colectivo laboral que perfecciona su accionar a partir del nuevo estilo de trabajo y métodos de dirección. Hemos montado con todas las zonas comunales del municipio de Bayamo y del municipio de Manzanillo, ciclo de recogida. Ciclo que en lugares como Manzanillo van a estar hasta 12 días, incluso algunos hasta 15 días porque no se les puede llegar. Porque hay calles que son de prioridad que todos los días hay que limpiar las que están en el casco histórico. Digo en Bayamo y en Manzanillo, como en los demás municipios, que no es la misma situación porque ellos tienen otra estrategia montada en los municipios a través de carretoneros. Aquí en Bayamo tenemos una situación que la hemos discutido, es que la mayoría de los carretoneros que hoy estaban en estos lugares, dígase Rosa la Vallamesa, Ciro Redondo, que trabajaban ahí y se han ido porque el salario que se les aprobó para pagarles es de 2.500 pesos y ellos hoy no están de acuerdo. La recogida de desechos sólidos sufre severas afectaciones por las limitaciones de combustibles. Debe haber un enfrentamiento de todo el mundo, que no puede ser solamente de comunales. Y que el combustible que a mí me dan prácticamente un por ciento se baja en los elevados porque es un nivel de escombro y es un nivel que se mezcla con el desecho, el otro desecho común y eso genera una situación bastante complicada. Y la otra situación pasa en la 39, que he estado en varios lugares allí, estaban trabajando los compañeros de productos, verá que es una situación compleja también, porque ahí la población le pagan a muchos compañeros, le pagan para que les recoja el desecho y van a verterlo allá en ese lugar. El colectivo laboral mantiene la voluntad política de preservar la higiene comunal. El sentir de nosotros es lograr prestar un buen servicio en las condiciones que nosotros tenemos. Cierto es que la acumulación de escombros y desechos sólidos prolifera en diferentes espacios y barrios gramenses. Las acciones para resolver esta problemática se perfeccionan y se cuenta con el apoyo del pueblo. Elena Lienz, en directo. Gracias. Gracias.